¡Hola chicos! ¿Qué tal? Estamos aquí. Gracias por venir de nuevo al canal. Y esta vez, como podéis ver de nuevo, estamos en un ambiente diferente. Es un hotel de Bristol y ya que estaba aquí, pues quería aprovechar y haceros algún vídeo para vosotros, para que os relajéis, para ayudaros a dormir, para que os relajéis. Como no quería hacer algo parecido a lo que ya vimos en el vídeo de el bed and breakfast de abuelito, he pensado que podíamos quizás utilizar la ducha para hacer sonido de champú, de agua y quizás un poco de crema al final. Ana, de Mamá Susurro, tiene un vídeo donde ella hacía una ducha en su cama. En su casa, os lo pondré abajo en la cajita de descripción, como siempre que me inspira algún vídeo y para que vayáis y lo veáis. Y bueno, pues a ver qué podemos hacer porque yo no me he traído ningún bikini ni nada así, entonces va a estar complicado un poco hacer... Claro, tomar una toma que tampoco sea muy que enseñe todo. Pero bueno, seguro que encontramos una manera. Y nada, espero que como siempre que lo disfrutéis mucho y que los sonidos ayuden a relajaros y a estar tranquilos, que es lo más importante. Y a ver qué tal va. Nos vemos en un ratito. Vale, pues vamos a empezar. No, yo estate. No, no. No, no. No, no, no. Está un poco calentita porque a mí me encanta calentita, aunque sea verano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. voy a hacer ya que termino voy a hacer ya que termino todo el cuerpo, en la oreja, en el cuello, hacia el hombro, en los brazos y en el pecho, en la vacía, en las comillas del ombligo y en el pecho, en las comillas del ombligo y en el pecho, en las comillas del ombligo Vale, voy a empezar con la pierna. Espero que se pueda oír bien. Voy a bajar los pies. Voy a bajar los pies. Vale, y ahora toca echarse agua de nuevo. Voy a bajar los pies. 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 Genial Perfecto chicos Perfecto pues Y como siempre nos vemos en el siguiente video Un besito Chao 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 Chao